y juego en lobbies más altos ahora mismo AD Carry Support es lo mejor Mago AD Carry también está muy bien y luego hay algunas compos especiales rollo de Engage Support rollo Alistar que se juegan bien con ciertos AD Carries como Samira Lucian compos de melees suelen ser cosas con Tarik, Tarik Riven, Tarik Jax Tarik Fiora, funcionan bastante bien Trap Champions funcionan bien siempre y cuando vayan con Heimerdinger, si no, no funcionan Heimerdinger-Zira funciona Heimerdinger-Timo funciona, Heimerdinger-Shako funciona, cualquiera de los Trap Champions sin Heimerdinger creo que tienen poco potencial pero no está mal tampoco dependiendo de la compo con la